Bomba Así, así Todo el mundo una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empiezo a manejar Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para abajo Para abajo Para abajo A apagar elましたketímato ¡No! y 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